Estamos con Alberto Larrañaga. Buen día, ¿cómo estás Alberto? Buen día, ¿qué tal? Bien Adriana, bien, escuchándote, escuchando que tenés problemas de carrasperas, se dice, en el caso. Sí. Pero bueno, está bien. En la época, en la época. No se nota tanto, tenés buena voz y muy buena voz radial además, así que bueno, creo que tanto en mi caso como creo que todos los que te escuchan sabrán disculparte. Sí, por supuesto, eso espero, y si no, tienen dos trabajos, no escuchan bien más. No, está bien. Gracias por invitarme. Sí. Te invité un poco como para charlar, preguntándote un poco de todo lo que pasó, del después y de lo que se viene, si vas a hacer algo, vas a trabajar en algo, vas a acompañar en algo. Es muy buena la pregunta. Ha pasado muy poco tiempo después de las elecciones, pero mi actividad principal estuvo relacionada a las PASO, donde fui precandidato a intendente, pero luego trabajando y acompañando, continué trabajando y acompañando junto con todo nuestro espacio, continuamos en el apoyo decidido, resuelto, activo a la candidatura de Martín Torre, que hizo una muy buena elección, se perdió por muy poco, pero en tal caso digo, se perdió una elección, pero no hubo una derrota, hay una diferencia entre la derrota y la pérdida. El derrotado es aquel que no tiene futuro, pierde las esperanzas, queda totalmente devastado y de brazos caídos. En este caso nuestro espacio ha quedado muy bien ubicado, con un fuerte respaldo electoral, con la elección de 4 concejales, lo cual permite proyectar que juntos por el cambio va a tener 9 concejales en 25 de mayo. Entonces la verdad es que de ninguna manera podemos hablar de derrota, evidentemente no se pudo ganar la elección. Ahora, quiero decir, trabajamos, estuve trabajando hasta ahora, hasta hace poco tiempo, y esto no quiere decir que la actividad de uno, que aquellos que hemos resuelto involucrarnos en actividades políticas, debamos retirarnos o pasar, digamos, o quedarnos encerrados, por lo menos en términos políticos, encerrados dentro de nuestras casas, porque uno no viene a participar, porque si no la política quedaría limitada a la participación nada más que por un cargo, o pensando nada más en una banca o en una actividad ejecutiva. Yo, honestamente, creo que todos los que tienen, tanto desde el punto de vista de las personas o de los partidos políticos, los que tienen vocación de servicio para trabajar en política o para actuar políticamente, deben hacerlo y van a hacerlo siempre con cargo o sin cargo, con banca o sin banca. Bueno, esa es la posición y creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Y más allá de eso, más allá de las personas, a ver, nosotros desde la coalición cívica en el Consejo Liberante vamos a contar con Marcela Buzzi, en la legislatura provincial vamos a contar, contamos ya y vamos a seguir contando con Carolina Tironi. Ahora, y por supuesto que vamos a seguir, vamos a contar con la bancada de Juntos por el Cambio, la bancada de lo que cambiemos, de lo que somos parte ahora. Ahora, luego, como coalición cívica a nivel local, digamos, vamos a tener participación y por supuesto que la vamos a tener. Por supuesto, porque la vida de los partidos no puede limitarse solamente a la actividad de aquellos que tienen cargos electivos o cargos, en tal caso, en algunos casos, en el poder ejecutivo, circunstancialmente en el poder ejecutivo. La vida de los partidos es mucho más amplia, tiene que ver con poder ser justamente voceros o receptores de distintas inquietudes y problemáticas que tienen que ver con la comunidad. De eso se trata. Los partidos y la gente que conforma a los partidos, cuando tienen vocación de trabajar al servicio de la gente, bueno, tienen que tener una tarea permanente, dinámica, que va más allá de la ocupación o no circunstancial de cargos. Sin lugar a dudas. Bien clarito, como corresponde. Y otra de las cuestiones es que haber quedado afuera, digamos, no significa que uno tenga que bajar los brazos y decir, como bien vos decías, quedarte en tu casa, encerrarte, jubilarte de lo que es, en definitiva, un sueño, una perspectiva, una mirada a futuro, sino tal vez te sirve para prepararte para lo que viene más adelante, porque esto, cada dos años se renuevan bancas, cada cuatro años se renuevan... No lo miro desde lo personal o desde las expectativas personales de ninguna manera, para que no haya confusión. Claro, creo que nosotros, como espacio de representación y participación política, en este caso la coalición cívica y su espacio ampliado juntos por 25 de mayo, que hemos sabido, entre muchos, hemos sabido consolidar y fortalecer en 25 de mayo. Y a través de este espacio, yendo hacia juntos por el cambio creo que tenemos la obligación y la voluntad de trabajar y participar, pero más allá de la ocupación, de ocupar cargos. Porque creo que somos varios o somos muchos los que no llegamos a la política con la obsesión o pensando en ocupar cargos, sino que uno llega por vocación de servicio. Tal cual. Bueno, yo participé una vez en una lista, no llegué ni ahí a la esquina, pero bueno, por lo menos nos pasa. Siempre me mantuve en el mismo lugar, sigo trabajando, sigo haciendo cosas por el otro, sigo atendiendo gente. Eso es, en definitiva, hacer política en todos los aspectos. Porque no es la política solamente dentro del recinto, dentro de las municipalidades, sino también lo que hace uno en su vida particular. Es un poco mezclarse con todas esas cosas. Así que me parece bárbara la mirada. Así que bueno, y para algo que tiene que ver inclusive con la misma coalición cívica, a partir del anuncio de Elisa Carrió, la referente máxima de la coalición cívica que ya anunció que en estos días prácticamente, bueno, por una cuestión de tiempos y de cuestiones administrativas, a partir de marzo, pero que va a dejar de actuar o de participar de manera activa en la vida político partidaria de la coalición cívica, evidentemente se abre un horizonte diferente para la coalición cívica que significa también un gran desafío para todos los que constituyen la coalición cívica. Porque evidentemente Elisa Carrió con su gran figura, con su gran personalidad, con sus grandes aciertos y también con algunos errores porque nadie es perfecto en la actividad política ni en cualquier actividad, así que también lo estuvo y también en algunos casos hemos disentido, pero nadie va a poder dejar de reconocer los grandes valores, el liderazgo, la valentía, el coraje cívico de Elisa Carrió. Entonces de ese punto de vista ella tiene ganado un lugar, no solo dentro de la coalición cívica, sino en la sociedad en general, tiene ganado un lugar de respeto. Ahora, justamente por esa personalidad de Elisa Carrió, de alguna manera ella concentraba la atención periodística, la atención mediática y popular de tal manera que eclipsaba o opacaba las posibilidades de crecimiento, de visibilidad pública de otros referentes del espacio. Bueno, ahora creo que el gran desafío de la misma coalición cívica puertas adentro y hacia afuera, hacia la sociedad, va a ser justamente poder consolidar referentes políticos que sean justamente capaces de llevar adelante el liderazgo necesario o los liderazgos necesarios como para que la coalición cívica tenga proyección electoral y de representatividad pública, que es lo que se necesita. Bueno, tenemos confianza de que en ese sentido la coalición cívica, a partir de una importante camada de dirigentes, jóvenes de dirigentes que ya están participando en el espacio, puedan justamente dar esos pasos y puedan justamente avanzar para esta consolidación y crecimiento de la coalición cívica. ¿Para qué? Para fortalecer inclusive a Juntos por el Cambio, que nadie piense otra cosa que no sea en eso, justamente para fortalecer a Juntos por el Cambio y para poder trabajar dentro de Juntos por el Cambio por los ideales y defendiendo las banderas de la coalición cívica y de todo el espacio de Juntos por el Cambio. Seguro que sí. Un lástima lo de Lilita, porque es muy batalladora, tiene un montón de cualidades, como también tiene defectos, y unos son criticables y otros no, pero la verdad que siempre ha sido una persona que ha estado activa, nunca se ha guardado silencio. Lleva muchos años en la trinchera política, para llamarlo de alguna manera y en buenos términos, lleva demasiados años, con mucha exposición, con mucho compromiso, viviendo situaciones límite, hay que ver el desgaste que significa desde lo personal, desde lo físico y desde lo psíquico. Esa exposición permanente, ese compromiso y esa necesidad de decir, justamente porque lo que ella dice tiene graves o grandes repercusiones. Entonces la verdad es que han sido muchos años o largos años de fuerte actividad y si ella misma dice que necesita un respiro y necesita poder darse tiempo para sus cosas personales o para otras facetas de su vida, creo que realmente lo tiene merecido. Sin perjuicio de ello o de esto, creo que Elisa Carrió nunca va a dar un adiós definitivo a la política de algún modo y para algunos momentos seguramente su mirada y su opinión van a estar. Seguro que sí. Te voy a preguntar algo que si podés me lo contestás o no. Si hubiese sido intendente y hubiese pasado lo que ocurrió ahora con el tema del bombero Sheofi y un funcionario municipal, ¿cuál hubiese sido tu posición? No, a ver. Es complicada la pregunta, pero bueno. No, no, no es complicada, mirá, de ninguna manera es complicada. Creo que esto no debió haber pasado. Yo me comuniqué en estos días con el señor Sheofi, para preguntarle a ver si había tenido alguna novedad, en su momento le hice llegar un mensaje de solidaridad y en estos días me comuniqué con él para ver si había tenido alguna novedad. Por lo menos, y cuando uno habla de novedades, a ver si por lo menos tuvo algún pedido de disculpas. Porque más allá de que hay cuestiones que pueden ser centrales, está claro que hay errores que uno puede decir no se pueden cometer. Bueno, creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, sobre todo si esos quienes se equivocan, más aún tienen desbloqueo, la caballerosidad de retractarse o de pedir disculpas. O el gesto, al menos, de retractarse o pedir disculpas. Le preguntó si hubo algo de eso y no lo hubo. Es más, lamentablemente, cuando la semana pasada, creo que fue, esperábamos que de alguna manera, desde la propia municipalidad, el responsable de lo que sucedió, o el máximo responsable de lo que sucedió, que es el señor Pavía, esperábamos que pidiera disculpas o que se retractara públicamente, creo que hubo una ratificación o una justificación de lo sucedido. Es lamentable que esto haya pasado. Y porque es algo, como se dijo en su momento, y fue difundido por los distintos medios, por vos misma, Adriana, como hubo una, y se publicó, hubo una carta del señor director de Protección Ciudadana hacia los bomberos voluntarios de Valdés, solicitando que se sancione disciplinariamente al bombero, al integrante del cuerpo, Marcos Chioffi, por supuestas o presuntos agravios hacia su persona u otros funcionarios municipales. A ver, no voy a abundar sobre lo que ya se ha dicho, pero evidentemente hubo, porque se han dado interpretaciones de distinto tipo, interpretaciones de carácter político, interpretaciones de carácter jurídico, está claro que no correspondía de ninguna manera, que no correspondía de ninguna manera, un intento de cercenar la libre expresión del señor Chioffi o de quien fuere. Y solicitando, mediante la solicitud del director de Protección Ciudadana a una institución para que se sancione disciplinariamente a uno de sus integrantes, la verdad que no resiste el menor análisis. Ahora, yo he escuchado distintas interpretaciones al respecto y en la mayoría de los casos han coincidido en que es una barbaridad que el director de Protección Ciudadana avance sobre una institución solicitándole que sancione disciplinariamente a uno de sus integrantes. Bueno, está muy bien, pero hay que ser muy cuidadosos con esto, porque la interpretación a la inversa, digamos, dando vuelta esa argumentación, podría interpretarse que si los bomberos de Valdez fueran dependencia municipal, sí que habría la posibilidad de que el director de Protección Ciudadana solicitara la sanción disciplinaria. Es decir, estaríamos aceptando de que si fuera un subordinado de la municipalidad, sí que habría la sanción disciplinaria por haber emitido a través de las redes sociales presuntos agravios u ofensas hacia uno de los funcionarios municipales. Y esto, la verdad, es que sería inaceptable. Tenemos que ser muy cuidadosos, sumamente cuidadosos. A ver, de ninguna manera, en ningún caso, y casi diría mucho menos, porque en este caso por lo menos existía la posibilidad de que los bomberos voluntarios de Valdez hubieran dicho que no, hubieran rechazado ese pedido o sugerencia, creo que fue una solicitud, no fue una sugerencia, creo que fue una solicitud taxativa por parte del director de Protección Ciudadana. Pero que había una instancia intermedio que era que los bomberos de Valdez pudieran rechazarla, o no aceptar, o no hacer caso a esa solicitud, pero imaginémonos entonces la indefensión que cabría para los agentes o trabajadores o empleados municipales si aceptáramos que en el caso de ellos pudiera así el Ejecutivo Municipal, a través de sus funcionarios, sancionarlos, quitarles horas extras, aplicarles en definitiva distintas maneras, distintas sanciones disciplinarias de manera directa o indirecta por cosas que hubieran dicho de manera pública a través de los medios de prensa, a través de las redes sociales o demás. ¿Estaríamos aceptando o estaríamos convalidando algo que realmente, totalmente inaceptable, estaríamos convalidando algo con lo cual evidentemente totalmente contrario a lo que debe ser el Estado de Derecho o el Derecho de las personas? Me voy a limitar a no decir nada de lo que a mí me está pasando hoy. Después a fin del otro viernes voy a contar todo lo que vengo padeciendo yo por una persona, pero esa persona no fue sancionada por los dichos hacia mi persona, con pruebas y todo. Así que imaginate que acá puede pasar cualquier cosa. Y también te agrego a lo que estás diciendo de Chofi, que me dolió mucho, porque Chofi tiene 17 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos de Valdés intachables, sin haber tenido una sola sanción. Y esta es la primera, que le mancha su legajo. Y atrás hay una familia, y atrás hay compañeros, y no pertenece al ámbito municipal. El pedido es, porque yo tengo las cartas, tengo las cartas que mandó Pavia como director de seguridad, no de protección ciudadana, director de seguridad. No quiero pensar el resto, pero bueno, son las cosas que pasan. Es como bien vos decís, no hay que permanecer callados, hay que decir, estas cuestiones no hay que mantenerse tranquilos. Si bien estas cuestiones, cuestión también del Consejo Deliberante y demás, donde creo que ha habido en el Consejo Deliberante una solicitud, un pedido de informes en este sentido, pero creo que nos tenemos que involucrar independientemente de que lo conozcamos o no lo conozcamos al señor Chofi, yo personalmente no lo conozco. Yo no lo conozco personalmente tampoco. Yo conseguí su número de teléfono y lo llamé en su momento para solidarizarme, así que esta es la pura verdad. Y está cumpliendo la sanción, 30 días de sanción. Y honestamente, y bueno, creo que tenemos que tener conciencia de que estas cuestiones no pueden pasar, pero también debemos rechazarla no solamente porque es un agente externo del municipio, con mucha más razón si fuera un agente del municipio, porque es el trabajador municipal el que está colocado o estaría colocado en ese caso en una situación de mayor indefensión. Y en este sentido, debemos ser, porque no podemos tampoco callarnos las cosas, sino que tenemos que decirlas justamente no para profundizar una grieta en el ámbito local, sino para que las cosas se sepan, para que no sucedan, para que se corrijan. Porque yo he escuchado también con esta cuestión de las redes sociales, donde quiero decir por otra parte, y no justifico, y no lo justifico, de ninguna manera todos aquellos que hemos salido a actuar en la vida pública y en la actividad política, hemos sufrido diferentes tipos de agravios, de ofensas, de calumnias y de difamaciones, en algunos casos más o menores graves, y para situaciones que no todo el mundo está dispuesto a afrontar, y para las cuales hay que ir formándose, cada uno se va formando a su manera una piel cada vez más dura, para que no le penetren ni lo dañen las andanadas de descalificaciones y agravios de distinto tipo que se reciben a través de las redes sociales. Ahora, por eso no podemos justificar nada de todo esto, la calumnia, la difamación, no se pueden justificar en contra de nadie, en contra de nadie, queremos ser claros. Ahora, ¿qué nos ha sucedido? Y no digo que sea un hecho generalizado, pero se dice a uno, y es más de uno, son varios. Nos hemos encontrado con familiares de trabajadores municipales, esposas, por ejemplo, nos ha pasado, una gente municipal, que nos han dicho que se les ha llamado la atención por publicaciones, concretamente, por publicaciones en las redes sociales y concretamente casos que nos ha referido la esposa de algún trabajador municipal que ella en su momento le dio el clásico me gusta o compartió una publicación, no sé en qué medio ni de qué periodista, y luego por eso a su marido le llamaron la atención. Y esto ha ocurrido no en una sola área del municipio, sino en varias áreas del municipio, en más de una área del municipio. Estas son las cuestiones, y no digo que sea generalizado y extensivo a todos los trabajadores municipales. Digo que hay varios casos que nos constan y que tenemos justamente, sabemos quiénes han sido las personas, porque nos lo han dicho ellas, ellas mismas personas nos lo han referido, y a mí me lo han dicho en forma personal, entonces sí sabemos que los casos han ocurrido, y estos casos de ninguna manera pueden ocurrir, por eso es que con toda prudencia, con toda responsabilidad, a través de tu medio, yo le pido al señor Intendente Municipal, que es el responsable máximo de todas y cada una de las áreas del municipio, que imparta instrucciones claras hacia todos sus funcionarios en este sentido para que estas cosas no se repitan. Ya ha pasado el periodo electoral, ese periodo de efervescencia, donde tampoco se justifican de ninguna manera los agravios y las descalificaciones, pero digo ahora, aprovechando este periodo de mayor tranquilidad, donde los ánimos están menos propensos a los desbordes, creo que esto sería el momento oportuno para que desde el propio Ejecutivo Municipal, a través de la voz misma del Intendente Municipal, hacia sus funcionarios, se den instrucciones precisas en este sentido. Necesitamos resguardar el derecho a la libre expresión como una de las herramientas fundamentales, porque es una de las herramientas fundamentales de construcción ciudadana, porque se trata justamente de uno de los derechos fundamentales de las personas. Sin lugar a dudas, respetar la democracia, en definitiva, y los derechos del otro, que empiezan y terminan donde empieza el otro. Alberto, yo no sé si querés agregar algo más, tengo invitados ahí esperándome. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido, sabés que es un gustazo cada vez que lo necesites, te esperamos por acá para hablar un poco de política, hablar cosas de la vida, lo que vos quieras. Pero estamos a tu disposición y muchas gracias por todo. No, gracias a vos y a toda otra audiencia por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.